Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal Mr. Pepito Grillo Os preguntareis que que hago con esta pala cargadora Fue muy sencillo, porque la he ligado La he ligado Porque soy, soy lo que no es Iba con mi tractor Y me remonte a descargar en el sitio La cebada que hemos cosechado El campo número 2 Y sin quererle dar al botón de descargar Y he descargado toda la cebada Como podéis ver ahí En mitad del campo Y que he tenido que hacer, pues tirarme esta pala Cargadora Para volver a cargarla Para volver a cargarla en el remorque Es decir, que nada Una liada más De tantas carejas Así que vamos a A proceder a cargar de nuevo Haremos un pequeño vídeo de esto Y así por lo menos Véis un poco El funcionamiento de esta pala Ay, si que lo voy a hacer Me dirigí allá Al silo Para descargarlos todos En su sitio Y mira la que me haja Pues ahora He tenido que alquilar esto Con dinero mal gastado Tontamente En fin Es lo que hay Son cosas del directo Son cosas del directo Ahora el contacto La damos el trabajo La devolveremos Y punto Y ahí no pasa nada Es que no había otra forma De cargar Es muy preciosa Es muy preciosa Esta New Holland Es guapísima Las palas estas Que me encantan Tan bien Los espejos Retrovisores Todo Está muy bien currado Vamos a ver Así queda un poco Yo creo que ya Con esto acabamos Lo que no me pasa a mí No le pasa a nadie Si está el campo aquí Un poco Desnivelado Va a cargarnos Vamos a ponernos al contrario Y aquí ahora Podemos cogerlo bien Eso 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 Un poquito aquí Perfecto Ahí que está el campo Malamente Un macho Iba por ahí Con mi gastado Trajinando los botones Porque soy un manaza Y de repente Empiezo a ver Como se sube El basculante Para arriba Y ya No tinaba los botones Para Para cancelar La descarga Al final Que Se ha descargado Todavía Bueno Pues ya está Este es Un pequeño vídeo Que no estaba planeado Os dejamos Con esta New Holland Preciosa Espero que os haya gustado La liada Que he liado Suscribíos Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos En el próximo capítulo Chao 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 Chao